Vale, aquí estoy yo ya Necesito comida, tío Me voy a comer Vale Para acá, vaquita Ahora miro los objetivos de hoy Es verdad que nos mataron a este, tío Qué rabia Vale Pues yo, mi objetivo de hoy Raúl, si te soy sincero Sería mover Esto hacia allá Bueno, ya veré Vale, a ver si me suelta algún brotillo Mira, y encima este lo voy a colocar Quería la madera de jungla para algo Y no me acuerdo para el qué La verdad Necesito la madera de acacia Vale Si la veo lo tendré en cuenta Si la veo lo tendré en cuenta Vale A ver si me dan brotes de roble Y planto Por cierto tenemos cuarzo, eh Ah, sí Yo tengo dos de cuarzo encima también También te digo Ahora mismo Plantar no se puede plantar mucho Porque no caben Ya Así que de momento Lo que voy a hacer es que tengo uno de tierra Me voy a llevar los bloques a casa Coño, cierro Hoy probablemente me pongan también a hacer la dungeon ¿Vale? ¿La qué? La granja de... ¿Mops? Sí Es buena Sí Vale Voy a guardar cosas en el inventario porque estoy petadísimo Vale Mira que esto ilumina Hay un bloque ahí que ilumina Ah, poco Vale, Raúl Todos los bloques rojos Los ladrillos rojos Ni los tires ¿Vale? No se te ocurra Vale Porque me molan Y me molaría hacer la dungeon de esos De estos ladrillos Mira Cuidado Hostia, un blaze Cuidado, eh Que eso nos quema la casa Raúl nos está quemando la granja Apagalo Vale, cuidado Hostia, cuidado Mamma mía Va a estar, va a estar, va a estar, eh Sí, voy a por los brotes Va a estar complicado, la verdad Vale, mira Te voy a enseñar los ladrillos que quiero guardar, ¿vale? Vale, cristal de prismarina Uno de hilo Interesantísimo Estos son, mira Buenas Hola Ah, coño Hola, amor Estos son los bloques que quiero guardar, Raúl ¿Cuáles? Déjalos aquí, dáilos Vale Sí, sí Así los vamos guardando Porque voy a necesitar un huevo Ladrillos del nede rojo Que me gustaría saber si se puede hacer de alguna manera Pero no tengo Hostia, que la voy Un nede rojo, creo Sí, ¿verdad? Yo creo que también Pero no sé cómo exactamente Ladrillos del nede rojo Cincelado Y las losas del nede rojo del nede rojo Pueden probar las losas del nede rojo del nede rojo ¿Cómo se hace? Hmm Ah, no sé cómo se harán las cosas ¿Y esto se puede cocinar? Vale, si se puede cocinar la nede rojo Guardar también la nede rojo Eh, ¿qué pasa? Ah, es verdad Ok Ahora te lo paso Hoy se me gusta este dentro de Minecraft Ay, qué pobrecito Vale, la Hostia, qué feo La nede rack La nede rack guardarlo Vale También me hace falta Toma, tienes que poner Tienes que poner Amor en Como no va a morir Aunque no tenga Aunque no tenga lava Ya, guárdalo Porque me ha aparecido En dirección IP, ¿vale? Cuando le des añadir servidor Por un momento me lo ha aparecido Arena y cosas de otros biomas No de este Es que el neder tiene varios biomas ¿Arena? ¿O jungla? Pues no sé, la verdad Tío, pero me salen esto Y estos son Ladríos del neder rojo ¿Cómo se hacen los ladríos del neder rojo, tío? Suprimo Suprimo Hay que agrandar esto, eh Sí, 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 sí ¿Qué? Ya está Ah, vale Ah, un esclato de Wither Ah, un Wither, vale, vale Sí, es que la idea es Que tengo agrandar varias cosas La verdad hoy De hecho Me hice No sé cuántas mil losas Porque Voy a hacer esto más grande Es que Raúl Tené en cuenta una cosa Mírame Supuestamente Esto Es el centro de la isla, ¿no? Pero Sí, esto de aquí Uno, dos Tres bloques a la derecha Y doscientos a la izquierda Así que mi intención es Pues hacerlo un poco más grande ¿Sabes? Que sea de verdad El verdadero centro ¿Sabes lo que digo? O sea, habría que agrandar esto Y quitar cosas de aquí del centro Para que no se nos queme Claro, ahí está Pero bueno Ahora miramos Tampoco tenemos tanta prisa, ¿no? Digo yo No Pues ya estaría ¿Puedo gastar diamantes En una espada? Eh, sí Y que la truji si quiere Ya que no tiene nada Que se haga el pico de diamante Porque creo que no hay hierro Y que ya pide con el de diamante Si quiere ¿Pero qué te hagas haciendo? Eh, yo agrandar la base ¿Tiene una hacha de diamante, no? Por si acaso Sí, yo tengo mi hacha De diamante Que de hecho la voy a dejar Por si se me cae Vale Lo voy a dejar en este cofre O sea, cuando vayáis a construir O hacer cualquier bobería Dejar las cosas de diamante ¿Sabéis? Por si os caéis Mejor perder un tridente Con una espada ¿Sabes? Pues el tridente fue gratis Joder, ellos nos dieron Como 3-4 tridentes Y fuimos bobos Y nos suicidamos Prácticamente con ellos Yo me suicidé con uno Y luego perdí otro Y guardé este No sé ni cómo ¿Me estás jodiendo el ponte? Eh, sí Pero bueno Si no lo que hacemos Es que el cultivo Entre parte de la isla principal ¿Sabes? Si quieres Y ya está No nos veremos Tú, pero roble Vamos a necesitar Una pasada de roble Eh, ¿pudiste entrar, amor? Eso, eh Por un momento iba a matarla Amor, que te muere Que te muere Mi madre Ay, mía Ah Me voy a No, 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 no Madre mía Coge, amor En el Que buena bienvenida Me acaban de tirar con el tridente Y con 6 esmeraldas Y con una armadura de hierro Es impresionante ¿Dónde? Madre mía Putos gas de mierda Voy a chingar Bueno, hay un pico de diamante aquí Ten cuidado Tenéis cuidado, eh Voy a intentar A ver si le puedo P... Hijo de puta El gas, tío Hay dos encima No, aún Sí No Vale Devolverle la bala Devolverle la bala Están pegando dos a mí Pero, bro Si le di Buah Nos están quemando la casa No me lo puedo creer, tío Sí, por un lado Vale, uno muerto Uno muerto Ah, voy a completar doble desafío Ha ido guapo Música épica Amor, amor, amor Ayuda, ayuda Mi madre No, la casa No, mi casa ¿Dónde hay algo? En los cofres En los cofres En los cofres Nada Que no hay algo más La tendré que hacer Hostia Eh, coger mi hacha Que no la rompa No, que me caigo Mi madre Haz lo que sea Perdón algo, por favor Coger mi hacha Eh No, tengo ya No Eh 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 No, da igual Ya murió La cosa La cosa es devolverle los estos No despegarle Ya, pero es que no quiero Que rompa la casa Joder, macho Tío Qué putadón Que me acaba de pasar, tío Ya que tenías ¿Por dónde? La armadura Tenías seis esmeraldas Que me diste tú la otra vez Por Atradear con aquel bicho Para comprarle algo ahora A la truja O para mí Y el tridente, tío El tridente es lo que más me jode Porque tenía arma gratis Yo, ¿sabes? Sin hacer nada Ya Vale, se fue, ¿no? Supuestamente no No sé ya Vale, ¿tienes algo de diamante, amor? No Pilla el pico Pilla el pico ¿Pilla el pico? ¿Pilla el pico? ¿Pilla el pico de diamante, tú? ¿Qué pico? Y tengo yo Ah, ¿deés tú? Ah, vale Porque estaba picando yo A ver Quitamos madera Es que, Daylos, habría que reorganizar esto Dáselo No me tires que tengo Madre mía No te tiro Si era por pegarte Cuidado Déjalo diamante Déjalo diamante Déjalo ahí, amor Déjalo ahí Muy bien A ver, dame el hacha de diamante, Raúl Pero si ¿Cómo que no tienes? A ver, mi hacha de diamante ¿Dónde está mi hacha? ¿Cómo que te ha picado? Eso, picas tú Ah, vale, aquí Vale, voy a picar el árbol Y tenemos madera de esta Y ya con esta madera Vosotros hacéis lo que queráis Vale, pero Cuidado con los agujeros Por favor Me está llegando el olor De alguien que está fumando en mi casa Me cao en la puta Qué asco Sí, o sea, me está llegando el olor De alguien que está fumando Y no está ni en mi casa Tío, qué asco, de verdad Vale, tomad madera Tomad toda esta madera 12 troncos de jungla A ver, ahora vengo, tío A ver si tengo alguna ventana abierta Me está entrando el olor por ahí Qué asco Vienes, chota Coña Hostia, corre Ay, no Joder ¿Qué? La ilusión útil Oh No, no habrás Ya está Que habría que agrandar la trampa Para que no Para que quillera ¿Y por qué tengo una espada de piedra? La habrán soltado Espera, espera, espera Que voy a agrandar esto Es que si no Vamos a estar muriendo así todo el rato ¿De dónde hay madera? Eso es lo que estoy buscando ¿Y tú no violabas hasta todo? Vale, ya estoy ¿Hola? ¿El qué? ¿Qué pasa? Que vamos a agrandar esto ya, tío Porque si no, nos violan Sí, sí, sí Pero a ver, a ver, a ver Calma, calma Toma los bloques, Raúl Construye primero lo que vayas a construir Los bloques están en el one block Ese raro Primero, antes de agrandar la trampa Supongo que deberíamos agrandar también Todo lo demás No, agrandemos la trampa primero No, mejor la trampa primero No, porque si agrandamos la trampa Luego tenemos que agrandar también lo otro Y sería mejor O sea, agranda después lo otro Pero sería primero mejor No me pegués, cuidado Sería primero mejor Agrandar la trampa O sea, agranda primero lo otro Y luego ya vemos cómo agrandamos la trampa Cuando tengamos todo agrandado, ¿sabes? No hace falta picar ¿Qué pasa si no funciona? Que si no salen los esqueletos o los perros Claro, claro De momento no hace falta picar A ver, me podéis dejar hacer slabs Agrandarlo un poco Que todo 64 y 14 slabs Y ahora veamos lo que hacemos Que ni siquiera tenemos manera de abeto Que es la que necesitamos para O sea, de abedul Que es la que necesitamos para eso Espera, un momento Hostia Nah, Raúl es su bola Pero a ver, Raúl, ¿para qué vas a picar ahora mismo? Pues para conseguir materiales ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué? Para buscar diamantes Pero si es que ahora mismo No necesitamos eso Necesitamos agrandar la balsa La base Y hacer la casa Y mover los cultivos Y ir dejándolo más bonito Ahora mismo Ahora mismo Yo quiero funcionar Yo te lo dejo siempre Pero coño, Raúl Hay tiempo para eso No hay tiempo Te voy a matar De verdad Pero los monstruos que aparecen ahora De la trampa Es que no O sea, pero si es que De igual picar ahora mismo Si no te van a dar nada del otro mundo Estamos en el nether Encima aquí no Creo que no hay diamante Bueno El otro ¿Cómo se llama? Las netheritas Hombre, sí Claro Claro que no viene de perla Pero mira Ahora ¿Cómo subes al puente? ¿Sabes? Pues el puente se quita Claro Si eso es lo que te estoy diciendo Primero Hacemos esto grande Y luego hacemos la trampa Pero si no sabes las dimensiones De un edificio No puedes construir el piso Digo yo ¿No? Mi, mi, mi Dice el hijo de puta Es de la pela Mi, mi, mi Ahí no hay nada, amor Ahí solo hay Cosas de De cultivos en ese cofre Tú ya no sé Materiales y tal Y vete haciéndote cosas Poco a poco Eso no es de madera ¿De madera? De piedra Porque no hay hierro tampoco Hostia, tú El... Raúl, ¿lo escuchaste? ¿Qué? ¿No le viste como hablaba De repente súper bajo Y el micro le hace ¡Bum! Le subió todo el volumen Hostia Ah, qué guay Le dándole un poco al micro Sí ¿Cómo me lo alejo? No sé Pero estás altísima Te voy a bajar un poco Bájalo, bájalo Sí A 120 A ver, habla Hola Perfecto Vale ¿Qué te falta Para equiparte, amor? Tengo Espada de piedra Hacha de piedra Pico de diamante Y ya está Vale Pues vete picando Si quieres tú Es que Pasa jugársela Pero bueno De momento Vete picando Ya, anda Los huertos Huele a Agrandación O alejación La verdad Eso es a lo que huele El huerto Ya, pero el huerto Va a estar difícil Agrandar Lo mismo Pero bueno Hay que buscar La manera Mira que feo Me lo deja el cabrón A ver, amor Muévete de ahí Por favor ¿No te muevas Para la derecha? ¿Cómo me llamas Hijo puto? ¿Cómo? El perro Huevón Este Huevón Toma amor Toma 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 ¿Por qué? Porque te da Una cosa Ahí rara Un bufo Sería una cosa No huela, ¿no? No No soy tan tonta No, menos mal Menos mal Va aprendiendo Antes caías en todo Lo que te hacía Pero en micro No Ahí no lo hemos probado La verdad Ya te trolearé De alguna manera A ver ¿Quieres comida? Te va haciendo pollo No Eso está sobrevalorado Vente A ver que quiero Mira la mensaje Toma Estofado de champiñones Comía infinita Cada vez que tengas hambre Recárgalo en la vaca Puedes recargarlo Infinitas veces Lo gastas Lo recargas Lo gastas Lo recargas Así todo el rato Y tan tranquilo Necesito uno de tierra ¿No hay tierra por aquí? No mucha Tiene que haber Pero no sé Mira aquí hay tierra Nada Con uno de tierra Me sirve Y esto de aquí Lo voy a quitar Porque aquí no crece No sé por qué Voy a estar al lado De los cofres Es que mira Cómo me lo ha dejado Para matarte ¿Quieres dejar de quejarte? ¿Tran pillas de mierda? ¿Qué? Funcional Y después bonito Ya está en el nivel De funcional y bonito No en el nivel De todavía funcional Pues si estaba en lo bonito Y no funcionaba Pues se hace así Ya Mamá mía Pero qué horror A ver, a ver ¿Qué quiero? Chupa pinga ¿Ves? Ya no pasa nada Ahora No, Dailos Es que tú eres tontillo Así es simple No, Dailos Dailos Me cago en tu prima Dailos Me cago en tu prima Dailos Es que eres inútil ¿Qué pasa? Es que eres inútil ¿Pero qué pasa, Raúl? ¿O qué va a ser? Que te has dejado La puerta abierta Ah Ah Y con los zombies ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Esas zonas no están torcheadas? Es la pregunta ¿Es que no está? No sé Hay una sola norma Bueno, una más A ver, a ver, a ver ¿Cómo? A ver, estate Si están torcheadas ¿Yo cómo quieres que sepa Que tengo que cerrarla Para que no salgan dichos No tiene sentido Si están torcheadas No van a salir Y es que tenemos aldeanos Ya, coño Pero si está Si está Bueno Pero que los aldeanos Se caen guilipollas Pero que no se caen así Se caen si hay vallas Si no hay vallas, no Dailos ¿Te recuerdo Que hizo el gripen? Claro Pero porque había una valla Se saltó a la valla Y se cayó Las vallas no les cuentan A ellos como bloques Chupapingas Por eso se cayó Dailos, ¿cómo se quita El oro de esto? ¿Qué? ¿Cómo se quita El oro de esto? Porque No tengo ni idea La verdad Porque lo he metido al horno Y no funcionaba Piedra negra, áurea Pero esto funciona como oro No sé No sé Yo lo guardo aquí y ya está Oro Que le den por culo A ver, a ver Una cosa ¿Qué pasa? No leí Hostia No, espero no ser yo Que se está quemando Vale Vale, buena, buena, buena No, porque la mata afuera Quitamos eso Vale Vale A ver Voy a mirar una cosa Eso parece ¿Escucho algo por aquí? Uno No ¿Qué es eso? Seis, siete, ocho Nueve, diez La casa está Ah, mira Qué bonito Que tenemos esto en casa Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once, doce Trece, vale ¿El qué, Raúl? ¿Qué tenemos en casa? El bicho Que se nos ha metido dentro Ah, perfecto Pues ahí se queda Hostia, no Que se puede caer, tú Cállate No, hombre Está inútil Vete para allá Ah, este Mira, vente Salió esta cosa ahora ¿Qué es esto? No lo sé Creo que es para ir por encima de la lava Te puedes poner a multura Sí, es para ir Es de las pocas cosas que nos atacan ahí Eso es un facto Así que Todo que no nos ataca ayuda Sí Exactamente Vale, este sería el décimo Si no me equivoco Doce O sea Once, doce Y trece Tendría que ser hasta aquí Lo estoy haciendo este No Vale 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 Pues Necesitamos más madera de roble En verdad Es lo único importante Ahora mismo A ver, amor Si quiere Ah, tú estás picando, ¿no? Vale Uy Yo no entiendo Porque aparecen zombies Y hay antorchas No tiene sentido, la verdad Ya lo sé No hay sentido Pero Tú deja la puerta Siempre cerra Porque por una cosa u otra Ya no se escapa Pasa algo Y ya Ya, la verdad es que sí Hay mierda de Minecraft ¿Cómo va, Bob? ¿No tienes ganas de apoyar? Pero Mi madre La cargas, amor Te ayudo Necesitamos que haga eso Para que Tenga una buena granja Ya, eso sí, es verdad Vale Cuando antes Bob se ponga a trabajar Más no se dará dinero a nosotros A ver Vale, vale, vale Me parece perfecto ¿Hay obsidiana? Solo hay una obsidiana Eh, mira Eso es negrita, amor Sigue, sigue Sigue picándolo Eso mételo en el horno Y te da fragmentos de negrita De netherite Vale ¿Qué sirve? Qué robador Sí, la verdad es que Si te acabas de hacer una robada Por la izquierda Que vamos Que ni Fernando Alonso Adelante así Vale Pues Raúl Tu puente al final Sí que se fue a la mierda Bueno, mientras que no, quiten las vallas De estos desgraciados Hombre, a ver Haciendo aquí ¡Cierto, hostia! ¡Hostia! Mira, esto es lo que nos ha podido Dios, me reventó Eso es lo que mató El otro aldeano ¡Hostia! Mi madre Sí que revienta, eh Amor, amor Cuidado, cuidado A dos corazones Vale, bien, bien, bien Come, come comida El estofado de champiñones Está buenísimo Sí Sí, top 3 mejores comidas de aquí La verdad es que No, ahora fuera broma Las champi Bacas están chetadísimas Es comida infinita O sea Vale, perfecto Pues mira Estas vallas de aquí fuera Técnicamente Las vacas normales También tienen comida infinita Si pudiéramos hacer queso Ah, sí También O la leche alimentaria ¿Tienes tierra, Daylos? Tengo 10 Dame Vale Otro grey Vale, que no se caiga Vale Llevo un crítico A muerte ¿Tienes? 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 Sí, sí, tengo Sí, tengo Vale, pues vamos a hacer Una de estas de pociones, tío Sí, sí Si puedes hacerla Esta es la piedra, tío Y la piedra Vale, aquí Aunque creo que necesitaba Piedra lisa, ¿no? No, pero era normal A ver Ah, pues Vale, voy a guardar El soporte de De pociones en casa Nah, Raúl Mira cómo lo dejé Vente pa' casa Vente tú también, amor Voy Espera un momento Ah, God Precioso Precioso Aunque nunca me sabía hacer las pociones Mira Tienes negrita, amor Escombros de Tienes escombros acentrales Ancestrales Ancestrales Tras este bloque Que tengo en la mano No No Tengo esto Me sirve Bueno, no me sirve En verdad Pero gracias Hombre, es ¿Para pociones alguno, sí? Sí No, pero no No lo quiero para pociones ¿Has hecho lo de pociones? Ah, vos Sí ¿Dónde está aquí? No lo quiero para pociones Lo quiero para ¿Para qué? Para, 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 para Netherite En plan, hacer cosas de Netherite Es que no sé cuánto tenemos ¿Cuánto de Netherite tenemos? Dos En un cofre Hombre, a ver si lo veo Para juntarlo con el tercero Cuidado ¿Qué es eso? Ah, corre amor Corre de ahí, corre de ahí ¿Ves que bien nos ha venido a hacer esto? Hombre, a ver No, no, no Si vas a picar, sí Si no vas a picar No sirve de nada Cuidado, eh El fuego, dáilos Ya, ya lo sé No puedo hacer nada Ni damos flechas ya, eh ¿Ves? Pero es que en verdad Tengo que tener cuidado, eh Vale Bueno, muerto Cientete en el otro Cientete en el otro En el otro voy No, va a la casa, eh Buena Bueno, más que la casa me preocupa Pueden matar a esto Me ha robado la espada de diamante uno Cuidado Cuidado, saldeano, bailos Tranqui, tranqui No, tranqui, no, eh Me estás reventando Es un toque, tú Mi madre Ay, los aldeanos Vale, se va, eh Parece que se va, eh, Raúl Os ayudo con esto, ¿vale? ¡Luego! Tiene espada de diamante uno, eh ¡Luego! 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 ¡No, no, no, no! Vale, bueno, bueno Tienes Pues, espero que te dé la espada Vale ¡Fuego! ¡Fuego! Puedo hacer una aterroristada, eh Puedo hacer una aterroristada Voy, voy No Pero Ayúdame Vale Muerto, muerto ¡Fuego! Voy, ya está, ya está Vale, coger las cosas Las cosas Sí Dame un segundo, ya vengo ¡Fuego! 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 Cabrones, ayudar Ah, hostia Hay cojo de agua Creo que no 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 sé dónde está el fuego Vale, parece que está limpio ya ¿Sí? Sí, tiene pinta Y tu novio se va y se la pela Sí, no se ve nada de fuego por aquí abajo No, ya no suena Pero, joder Nos ha dejado Suerte que los cofres no se queman Que si no Sí No hay madera La tiene ¿La tiene tu novio, tú? Sí Sí Pua, qué nervios ¿Cuánto llevamos de Minecraft? Más o menos una horita, ¿no? ¿Está vale? ¿Cuánto llevamos de Minecraft? Más o menos No sé Una horilla, ¿no? Una horilla no creo No, media hora Un poquillo menos, ¿no? Sí Es que son las 3, me decía Nada, pensé que eran las 4 por la cara La verdad ¡Hostia, casi me caigo tú! Vale, voy a tapar Se nos ha quemado media casa Media casa no, pero Toda la piscina, mira cómo está Sí, lo vi, lo vi Voy a poner aquí bloque Vale Nada, la verdad que Liadote, liadote No, hombre Se soluciona así un poco y hasta Hostia, ¿ves visto la zona de cofres? No, te lo he dicho media hora Vale Me falta mi hacha de De oro ¿Y la tiene? ¿Mi hachada? Yo no Yo solo tengo la hacha de diamante Pues habrán perdido Puede ser ¿A ver yo? No, yo no la tengo Porque justo se me pierde eso Y no la de diamante Ni nada Mejor Pero rabia Ya Vale Joder macho Voy a tener eso Uf No diga todo esto Vale Todos los árboles ¿No querías madera de acacia, Raúl? Sí ¿Cómo? Un montón de madera ¿Dónde está? Vale, dais los Cuidado con Cuidado que aquí Falta poner bloques Vale Vale, ya está No me de madera de acacia Es para hacer el gallinero Bueno, es que el gallinero No me la pela Porque ya no podemos Aprovecharlo Pero bueno ¿Alguien me puede quitar esto? ¿Alguien que te aplica Me puede quitar lo negro? Que lo voy a poner bien Voy Gracias Yo que lo he puesto Para que, por si acaso Sí, sí La piscina Estoy por ponerla También bien ahora Ahora miro Para que todo sea Más o menos El mismo Pon los cofres Debajo Porque si no Cuando vayas a picar El cofre Se caerá para abajo Ya, ya Falta uno aquí Bueno, que tengo la mano Tardo mucho Un mensaje Joder, como salía En un momento Sí, sí, sí Tengo nervios Sí Todos los brotes De roble que tengáis Por favor Colocarlos En la tierra Bueno ¿Quién fue El iluminado Que hizo esto? ¿Quién? Esto de aquí Lo de los brotes ¿Pero con tu novia? Iluminada Empaca iluminada Empaca iluminada ¿Quién eres? No los fans están juntos Que no crecen Tienen que tener separación Pues por lo más separado Claro Mira Ah, pues mira Este creció No, yo lo hago Mira, anda A ver, si no crece El otro lado no crece Claro O sea, si Quita este Ya está Ahí, quita este Los tenemos más separados A ver Tipo en plan aquí, ¿no? Claro Más o menos Ahí sí Aquí No 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 Ah, no Aquí hay cuatro No Ponlos así Más o menos Y ya está A ver Dame las cosas Encima Viene y me pega una hostia Y me dice Dame las cosas Pero Pero ¿Qué va? El otro Así, ¿no? Espera A ver Sí, es que Esa madera Es la que más necesitamos Tío Ya, por eso puse más Vale Vale Es más Un bloquecito de esto Voy a hacer más losas Más slabs Claro Si quieres Ya que estamos en Nether Pilla Hachas de oro Que pican todo rápido Y eso exactamente En plan Pero no se rompen Más rápido también No son una mierda Sí, pero Pican más rápido Y es un material Que tenemos O sea, abundancia Que no sirve para mucho ahora Vale Yo lo que voy a hacer Raúl Porque me están dosidas Lo que están viendo A mis ojos Voy a quitar toda la palla Y le voy a poner un colo Porque esto parece La fiesta LGTB Parece esto No tengo ganas De que toquen los niños No, no Si a los niños Los voy a dejar tranquilos Tú tranquilo Los niños se van a escapar Que es un malejo Pero la dea no 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 A los árboles Bonitos Ah, no me dicen nada No 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 Crecerá otro Tranquilo Crecerá otro Bueno Si es igual de espectacular Que ese No Si no lo talas Y que crezca otro Si no Hasta la toma Ven anda Ven anda Toma Que tú tienes suerte Para estas cosas De 8 huevos Van a salir 17 pollos Ya verás tú Ya Lo he tocado A ver Que es su vida ¿Dónde vais a poner los huevos? Espera Ah bueno Mira La verdad Puedes ponerlo en el corral De la De los No lo pongáis No lo saquéis Ni no lo pongáis allí De hecho ¿Me das madera de acacia? Como si me quedara ¿A mí? No, sí Que los spawneé aquí ¿No? O falta una valla Falta una Algo Pero ahora termino Vale Mira Tengo brotes de acacia ¿Hay ¿Colvo de hueso? No Si no tenemos hueso No hemos visto ninguno Vale Cuidado con las puertas Que están todas abiertas Sí No No Está haciendo de noche Sí Mira Dos de hueso Perfecto Te puedo terminar Eso A Raúl Vale Tira lo huevo Si quieres ya No me lo puedo creer No Raúl No 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 Uno lo vio en primera planta Estaba viniendo Y de repente veo Escucho Así no Que se le cortó el micro Y lo veo caerse Tío La espada de diamante Y el arco No Me cago en la puta Hostia De puta Vale No pasa nada Volveremos más fuerte Calma Tranquilidad Mente fría Bueno ¿A dónde tengo que ir? Por un Por un trozo de árbol Me cago en la puta Por eso me gusta llevar Herramientas de hierro De oro A ver Es que ahí tienes razón O sea Herramientas de mierda Es lo mejor Sí Aún pican rápido Que sí Se derrumben rápido Pero pica Claro Ahí está También te digo No tenemos Ya oro creo Vale Esto Hago un 10 Que Mano Ven amor Para que tires los huevos Aquí Eso me gusta Tener todo No no Ya veo Ya veo El motivo Vale Espérate Voy a hacer esto Más bonito También Tenía Tenía 34 niveles Hostia Es verdad Pues yo también perdí Los míos Tirate ahí los huevos Anda Bueno Tenemos dos ya Vale Dos más los que tenemos que llevar Bahía en verdad Que son más Que llevar Esos se matan Hostia Puto sádico Sí Siempre Vale No no Ya veo Ya Ya veo De qué palo Se las da Hostia Le metió la chambivaca No la chambivaca No la chambivaca No lo matéis Por favor Os lo pido No Pero que usted Le metió Mi madre Que es la única Que nos queda Y no salen Ya más Bichos Dependemos De esos Bichos Vale Las ladrillas Del negro rojo Yo no sé Cómo se hacen La verdad Eh La casa Buena Buena No ni buena Ni polla No salgo Eh ¿Sale más una valla? Vale Eh Yo necesitamos hierro Y cosas de esas Es que por eso Quiero lana Porque con la lana Hacemos un aldeanos Y los aldeanos Hacen una granja de hierro Es un fuck Necesitamos tres aldeanos Por una granja de hierro Yo se hace granja de hierro Bueno pero Claro Para el hierro Necesitamos también Un golem Ah no El golem me parece solo Pilla eso Bueno Lo rompo así Eh Mira Otro bicho de estos Raúl Vamos a sacarlo A ver si sale Con las puertas abiertas Sigue picando amor Tú sigue picando Ah ¿Y esto ¿Dónde lo cogí yo? Porque hay un cubo de lava No sé Yo tengo otro tío No sabré de dónde salió Yo necesito tío Encontrar A Vale Ah de los cofres Que te suelta ¿no? Claro Vale vale Eh Tío te Hostia tenemos tronco de roblo Un montón también Tenemos todo desordenado Era otro más Vale perfecto Tú Tú Todos pa' adentro en verdad Y vamos a arrollarlo Porque saque a un Blaze O Blaze Que vea Blaze que muere Hombre De una Pero es que vamos De una del tirón eh Dios 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 Que bueno soy Tío Nah 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 Vegetta estaría Orgulloso No Orgullosísimo Emi Nah Perfecto ¿Qué estás haciendo Raúl? El generador ¿De qué? ¿De qué base? ¿De piedra? Sí Vale Que feo Pero vale Eh Material que se potiza Mal o bueno Vale Yo no me acuerdo muy bien Como era Voy a ver si hay hielo Aunque tenemos cubos de agua Pero Mira hay hielo No hay cubos de agua ¿Puedes poner agua? ¿Dónde era? A la izquierda A ver Quítate que nos empujamos Eh ¿En qué bloque era? ¿Era el de aquí? ¿Justo este? ¿O era este Raúl? ¿Cuál de los otros era? No el ahí El ahí tuyo ¿Este no? Este Sí Vale Pues pon por detrás algo Para que no se caiga el agua Sí voy a eso Pero tú Vale Vale Ah Impresionante Qué crack ¡Hostia Raúl! No me lo creo Cuidado 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 Vale así ¿no? Ahora sí ¿no? Espera Espera No 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 Así ¿no? Ahora Quítalo No espérate Pues sí Sí Ah vale Perfecto Vale pues ya estaría ¿no? Quita Quita este de madera ¿vale? Para que lo hagas mejor Con ahí uno de esa misma piedra Eh Escoletos negros ¡Hostia los withers! Que no te den amor No pero si tenemos la construcción buena Sí pero ¿A qué coño está abierto? Para que saliese el bicho Vale uno Ahí dice que acá entro Vale ya está Bueno bueno Todos estos bichos son más pesados Los withers Pues sigue picando amor en verdad Uy Para Si consigues Nederita Sería la clave Porque tendríamos Herramientas casi infinitas Porque dona un montón Tío Vale Así que el Nederita sería top Conseguir Se cambió Ah mira Perfecto Ah no No sé Bueno lo importante es que tenemos generador de hierro Sí Yo ya llevo 300 bloques picados la truja Y tú 900 ¿Cuántos bloques llevo yo amor? Mírame 2000 2000 Yo puedo ver los miedos 2365 ¿Cómo miras los tuyos? 2300 Tabulador Ah perdón 2365 Que guapo Vale vale Perfecto Yo que me he querido hacer mucho la granja y otras cosas Lo sé lo sé Vale Raúl mira Ven dentro de casa Para que guardamos cosas Vale Otro escalato Vale no pasa nada Nada estos esqueletos no nos chingamos Creo que si ese es crítico con el hacha es posible que te suelta la cabeza ¿Eh? Mira aquí a la derecha Justito Raúl Uff que bonito ¿Qué es para cada uno? Eh ya veremos Vale espérate Mira este Bueno no El de la izquierda del todo Para materiales de construcción así como lingotes, cuarzo y diamantes y todo eso ¿Vale? Vale El de la izquierda del todo Deja a picho que se muere ahí dentro Y así eso lo sacaremos con un daño o más o algo Sí Sí Tío Netherite ¿No te da Netherite? No Joder man Con un menudo obsidiana A ver mira voy a pillar esto Voy a mirar Hay diamantes tío Mira dos fragmentos de Netherite Pues hay tres ¿El qué? Dame los fragmentos de Netherite que los voy a guardarlos Toma Están en este cofre No creo No Vale se le devolví muerto Uno muerto eh Mi casita no por favor No cuidado Cuidado con los agujeros Sí Bueno no le doy la bola Vale bien Bueno bueno Habéis rebutado los dos a la vez Sí Cuidado amor Alejate de la casa Alejense de la casa mejor Vale se pira ¿no? Se pira pero no me gusta para donde ¿Dónde estaban los fragmentos aquí? Toma Raúl toma Te lo dejo detrás Murillo Vale muy bien eh muy bien Pon madera ahí en el suelo Voy voy amor voy ¿Tienes obsidiana amor? Sí Me puede dar por fin Madera en el suelo voy Gracias ¿Cuánto tiene dos a la casa? Hostia tiene siete A ver Con siete se puede hacer el portal Rapiñando Creo que no ¿no? No mínimo ocho o nueve Sí algo así era Ocho ¿no? Sí me da que No incluso más Vale un uno más de netherite Y Y ahí Oro y tendremos Ah si Ah no Printamos uno de oro solo Eh No cabrón ¿Qué has hecho? Nah estaba mirando si se podía hacer Pero no ¿Pero el portal lo has hecho mal? ¿Con dos te vale? No O sea con dos de estos te vale Claro son dos Hace un lleno de juego Minecraft Dejarme tranquilo Vale pero no pongas el portal aquí en medio No coño Que era para mirar cuánto faltaban No para ponerlo Pícalo A ver ¿Dónde coño está el otro? No lo sé Lo escucho No le veo Ah coño Está al lado de la casa Te quito todo Sí sí quito todo No mi casa Aquí los pone Ah a ver si me la va Ya hermano No voy a hacer más nada Paso Me niego Vale voy a quitar este árbol Tranquilo que estoy yo Hombre Buena buena Vale más madera Bueno más no sé Madero va a pasar Pin pin pum No sé Es que no sé cuántos son Son más de ocho eh O sea son Estos dos Tres Cuatro Cinco El cofre de la izquierda El cofre de la izquierda A la derecha Al fondo No sé Tomida Vale 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 No sé mi amor La verdad No doy ni idea Tú pica Tú pica ¿Por qué no picas tú? Venga Vale pues dame el pico Vale Así mejor que necesito la auxilia No fíjate tú por dónde Voy a hacer cosas productivas Ah mira gracias En verdad se pica rápido la auxilia Mucho quejarse pero Son 15 segundos que hablo Que tampoco Me muero ¿Cómo que he dirigido a un público? ¿De qué? Vale Pues Necesitamos vacas infinitas También eh Eso se arregla fácil Si Darle trigo a la paca Si La Darle comidilla Para que comas Tabe Tabe mi Yoku Tío Ese plin que es loco ¿Por qué? No sé Es que Es un plin No sé por qué Serán los estos Anda mira Luchando por Luchando por la lava Pero Mamma mía ¿Qué? Inútil Esquillo ¿Para qué? No sé Por meterme con ellos Fíjate tú por dónde Pero si Necesitan la lava Baby Para estar calentito Bueno Creo que te quedas de marco Un triple Sí Míralos Cuando están de la lava Mira cómo están Ah pero que se pone Ay se pone en rojo Claro ¿No lo ves como tiembla De frío? El normal Ah Hostia Ay que lo tiro Mi madre Debería más hacerle algo Para la lava ¿Ha escuchado? Triple tu prima Vale Pues Ya tiene un libro Tengo algo que os va a gustar Pero no sé dónde ponerlo Mira ¿Sabes qué voy a hacer? Yo creo que Ya sé lo que ha hecho ¿El qué? La librería Y en la mesa Encantamiento Puede ser Puede ser No Has pedido diamantes Has pedido Sidiana Había unos libros tirados ¿Cómo con los libros tirados? En la mesa En la mesa normal Pues de hecho Los necesito No sé por qué los tiré La verdad Se me han caído Tengo el inventario lleno Más bien Lo habré tirado Para otra cosa He ganado Necesito escaleras De mano ¿Cómo se hacían? Con palos ¿Era no? Palos y madera Creo Sí ¿Verdad? No palos De hecho palos No Sí Palos de madera ¿A los lados? Sí En plan Fila hacia abajo Fila hacia abajo Y palo en el medio ¡Hostia! Mira árbol bonito Amor ¿Cómo tú? Este no lo piques Por favor El árbol este Es grande ¿Por qué? ¿Cómo coño estuvieron ahí? ¿Por qué bonito? Ah, por ahí Eso Eso que les oyen Eso son Hombre, vos Ya estás despierto Desgraciado Anda, que poco trabajas Te va a quitar ¿O el árbol de aquí? Ese árbol lo talé Porque necesitaba madera Mi madre Casi me caigo al vacío Eh El pico ¿Qué pasa con...? Ah, lo tengo yo Perdón, toma Se lo tiro Está Ahí abajo También te digo Dailos Dime Tengo un ahogado aquí ¿Un ahogado? Sí ¿Y qué podemos hacer con él? Para la mesa Para... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Dailos ¿Cómo se llama esto? Para lo de... Para no tener que mover un zombie Para la granja de hierro Ah, vale, vale Dailos He descubierto una cosa que hacer con las semillas De trigo ¿El qué? Polvo de hueso Mírame Ahora no tengo Sí, mira Voy a ver Voy a coger una cuanta semillas Que tengo demasiada Mira Ven Este tío te da polvo de hueso Sí, rellenándolo Hostia God Vale, vale, vale Pues God, eh Yo tengo cinco, eh Toma, si quieres No, para ti, para ti Para la madera Gracias ¿Qué cojones? Zombies No, son peeling de eso Pero está cargando la truja Me da que esto, de hecho Si no les atacas No te atacan, ¿no? Ya, pero Me da pelado Sí, se me atacaron a mi cobroso No, eso No, eso no es que no, eh Los que atacan son los cerdos Que son marrones Los piglins Ah, no O estos te atacan si no tienes oro No, los que no Lo que Pero es que los piglins Cuando aparecen aquí Se convierten en zombies de esos Cerdos Ah, pues no tengo ni idea, entonces Hombre, si me atacó Sin hacerlo en nada Me atacaron, supongo ¿Te golpeó? ¿O simplemente se estaba acercando a ti? No, en plan Me veo una hostia Ah, pues entonces Es que son agresivos Pero porque no tenía oro Ah, claro Sí, en plan Es que hay bichos Que si tienes oro No te atacan Pero no sé cuáles son Es que yo las versiones nuevas De Minecraft no las he jugado Yo sí que sé con la versión Pero es que los que no te atacan Si tienes oro Se convierten en el estar Aquí fuera del infierno Se convierten en los normales Los antiguos, ¿sabes? Sí, sí, entiendo Y al convertirse en los antiguos No te atacan Hasta que los ataques tú Pues no shame No tengo ni idea Vale, pues Perfecto Sinceramente Una granja de hierro Nos vendría de puta madre Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé, pibe Pero ahora Estoy enfocado En una cosita Pibardo Voy a mirar ¿Qué puedo hacer Con la piedra negra Urerea? Vale A ver lo que se puede Porque si se puede sacar Oro Voy a ponerme A hacer cosas Una pregunta ¿Quién mató a las vacas? Tío ¿Cómo que quién mató a las vacas? ¿Qué vacas? ¿Por qué solo hay vacas? ¿Cómo que las mató? ¿Qué soy de dos vacas? ¿Qué hay tres? ¿Cómo tres? Claro Pero Claro La pequeña Antes había el triple ¿No te acuerdas Raúl? Sí Bueno A lo mejor Hostia Hay un cerdo de esto ¡Hostia! ¿Cómo mete tú el cabrón? Yo a uno Le den por culo La verdad Creo que A otro ¿Quién paga? Hostia Pues mira Le voy a enseñar A parte de cosita Bueno No, no No le voy a enseñar nada Yo arruiné a perros Por cierto Me dieron un diamante En el cofre Ahora lo pongo ahí Pesado Necesitamos muchísimas vacas La verdad Lo voy a empezar a matar ¿Y el cuero? ¿Alguien tiene cuero? Lo habría dentro Lo habría dentro Lo habría dentro Lo habría dentro En el cofre Lo de El horno Vale Voy Y aquí hay más Lo de horno Vale Vale Falta del horno Está ahí, ¿no? Lo cogiste Mira, aquí hay una de cuero No, no lo cogí Ah, pues te vas a tener Raúl, ¿te lo cogiste el cuero? Raúl, no Lo he dicho yo Que lo he movido ahí Ah, no te escuché Lo he dicho hace media hora No, ni yo Vale 12 de cuero Vale, bien, bien Estoy medio empanado Entre que estoy medio empanado Voy aquí Voy a dejar toda la mierda De mientras ¿El cuero de conejo Puedes convertir El cuero normal? No sé ni cómo se hace Pero me interesaría Saber cómo Pues cuatro Cuatro de cuero normal Bueno, cuatro Uepa Un blaze Cuatro de cuero de conejo Un cuero normal Vale, vale Hostia, me pegó a mí Y tú Nada, pues yo muero Al agua Piscinita, tú No está quemando nada, ¿no? No, creo que no Vale, no tengo niro Bueno, necesitamos una cama Para esos dos Tienen unas ganas De hacer cosas Lo sé, lo sé Pibes, lo sé Mira, aquí están los paneles Que me hacían falta Paneles Mira, papel ¿Cómo? ¿No era así? ¿Cómo era esto? ¿Era así entonces, no? Ah, pues mira Tenemos entonces Libros y Bro, de un día No hay caña de azúcar En ningún lado Sí, tiene caña Te lo he dicho Que lo hemos visto Todas las cosas de verde Allí adentro Vale, vale Estoy medio empanado, eh Perdón Mira, más cuero aquí Mira Cinco más de caña de azúcar ¿Cómo se hacía el papel, tío? Eran tres, ¿no? A ver Creo que sí Vale, sí Vale, vale Bien ¿Me puedes dar los libros, Raúl? No los tengo Sabré de guardar Vale, vale ¿Quieres más cuarzo? Dailos, estas cosas rojas Estas cosas negras, Dailos Tiene una probabilidad De tirarte pepitas Cuando lo picas Vale Vamos a ver ¿Cómo la graba? Vale, vale Pues dale Porque oro Mira, nos vendrá bien el oro Mira, aquí hay diez más Toma O sea, trece más Toma Te la toco detrás A ver Me perdí lo que estaba buscando La verdad Estaba buscando algo Y lo perdí A ver, voy a curarme Porque tengo doce de vida ¿Qué estaba buscando yo, tío? Libros Arena Aparte, arena también ¿Aldeano? No, arena Ah, no No, no, aldeano ¡Hostia! Fragmento de Netherite Tú ¿Cuántos? Tres ¿Dónde están los otros? Tenemos cuatro ¿Entonces? O sea, cuatro Tenemos cuatro aquí guardados ¿Dónde están los otros? No, no Los materiales Ahí los Voy Hermano, de verdad O sea, me tengo que acostumbrar Llevo todos los episodios Jugando Sin saber dónde está todo Así que Me tenéis que dar paciencia Tenemos siete ¿Cómo se hacían las cosas de nera? Y hacemos aunque sea el pico y el h de nera O algo Oro, vale Pero sí que teníamos Creo No, oro no teníamos Aquí hay pepitas de oro Pero oro Tenemos uno de oro Ah Sí, tres de oro Tres lingotes ¿Con tres lingotes da? No, cuatro Amor, amor Estoy a medio corazón Mi madre Mi madre, tú Vale, tenemos cuatro de oro ¿Cómo se hace? Se va a cambiar Eh, creo que sí Fuck Me da que era algo así, ¿no? Igualmente creo que necesitamos yunque, ¿no? No, necesitamos una mesa especializada Ah, vale Pues yo no Nunca sé cómo se hace esto, la verdad Ah, vale Así lingotes de nidride Si pueden saber la mesa Va a ser imposible Va a ser imposible que lo hagamos, Dailos Necesitamos hierro Yo, hermano Por Dios Necesitamos una mesa herrería Vale, vale A ver si no dan hierro, loco Me voy a quedar aquí Porque necesito comer con este bicho La vaca esta Estoy comiendo manzanas Vale, vale Yo la vaca, tío Que te da corazones Y te cura Está bien ¿Ugrave? Aquí lo estoy picando Hay que sacar oro Mientras que se pones Claro, ahí está Yo creo que no te opico Si no, ayudaría Me da más pepitas, es verdad Me da más pepitas Me da más pepitas Vale, pues Nos quedan Tres fragmentos de nidride Y tenemos un lingote de nidride Vale Con un lingote ya se puede hacer cositas, ¿no? Con un nuevo se puede hacer Una herramienta de Vale, vale ¿Cuál es el nuevo bioma? Del land Del land De la nieve La nieve, sí ¿Cómo pasamos de A ver, que la nieve La prefiero más tranquilidad Pero ¿Venés de la nieve? ¿Es cuarzo? Sí Bueno, cuarzo Hostia, no me gusta Que sea cuarzo Ya, pues a mí El cuarzo me parece precioso Vale, me gusta Me gusta Dan esmeraldas Me encanta Y da también roble Dailos Ah, perfecto Señor Triolero Vete para allá, anda Gracias Señor El hombre este Aquí Necesito poner los cristales Con la tontería Me he hecho 7 lingotes de hierro Hermano, ¿cómo puedo gastar 64 paneles de cristal En 10 minutos? O sea, no, ni en eso En 10 segundos Locura A ver si hay más Vale, mira Voy a aprovechar Hierro Nice, nice El hierrito Nice Hierro, diamante Pues yo creo que estamos en el último Dailos Puede ser Porque nos están dando cosas muy arrego Como tierra Prisma Lab Sí, estamos yo creo en el último Abejas Mira, abejas Ah, hostia Ah, no, abejas Entendí, ovejas Ya me estaba ilusionando ya Que no mató la última oveja, tío No me acuerdo No, me da que O la maté yo sin querer O tú sin querer O la mató algo, tío O se cayó Es que dudo que hayamos sido nosotros La verdad Lo dudo mucho Habrá caído seguramente Porque sabiendo que necesitábamos Más ovejas que otra cosa Dudo que la hayamos matado, ¿sabes? Nos habrá caído fijo Vale Pues No hay más arena, ¿no? Pues esto Hostia Hostia, me envenenaron Sí, sí, envenenan Vale, una muerta Cerra la puerta Cuidado que te pueden subir al Al primer piso ¿Pero qué es eso? Otra muerta Madre mía ¿Qué me ha pasado? No lo sé Tengo lentitud, debilidad Veneno Ahora, ahora Vale, otra muerta Y creo que falta otra Ten cuidado, amor, ¿eh? ¿Dónde está? No tengo ni idea Tú ten cuidado, no sé Dailos ¿Qué? Suerte, Marina 2 ¿Qué dices? ¿En un libro? Sí En el cofre Hostia, pues Hay que hacer Hay un Hay una caña de pescar Y me pongo a pescar Como un desgraciado Graba Entonces sí que hemos acabado Ya creo esto, ¿eh? Dailos Ahora espera Que nos toquen cosas Sí Bueno, mejor Nada, vamos muy bien 14 lingotes de oro Voy a poner más comida, tío Se me agota rapidísimo Voy a hacerme un hacha de oro Ahora que tenemos Vale Pues yo, mira El polvo de hueso A ver dónde lo dejé A ver si me acuerdo Porque ahora lo necesito Polvo de hueso Creo que lo dejé en casa Oh, emeralda Sí Creo que lo dejé en uno de estos, ¿verdad? Sí Esto es emeraldas Nice ¿Dónde estaban los libros? ¡Gato! Un gato, tú Nice Mío Mío Hostia, la caña de azúcar No se le puede dar esto Tú, qué pena Ay, cómo se tire Todo en vetro Se quiere tirar Vale, vale ¿Cómo? Mi madre, el gato ¿Tienes los libros, Raúl? ¿Qué libros? Es que no, tengo los dos Ah, ¿no? Digo, hermano No hay pescado, ¿no? No, creo que no Dicho hace media hora Que los había dejado en un sitio Se nos suicidaron Todos los pescados Ya, ya Es que estoy empanado hoy, Raúl De verdad Ya estoy hoy Bueno, porque se queda ya el gato de mientras Sí Si quiere morir Se morirá Si no, no Claro, ahí está Pero bueno, dale a saber Que no van a dar Grava, tierra y de todo Qué calor que hace, loco Pobrecido Ah, mira los libros aquí Hay un bloque rosa Que lo piqué Pero no me lo dio Un bloque rosa Que picaste Que no te dio A ver si sale No No sé lo que puede ser La verdad Hay Una slide Cojan las cosas que están ahí Que no me caen Voy ¿Dónde? En el bloque dice Sí Voy Upa Tío, cuánto Oro Tres más de oro Tenemos ¿Dónde? Ah, mire con esto No hay trigo Dadillo Vale Pues tío Me falta papel Tío Lo más sorprendente del mundo Papel es lo que me falta a mí Busca caña de azúcar Que habré dejado yo por ahí Ya la cogí de hecho Ah ¿Dónde está los diamantes? Diamantes Tengo uno por allá A ver Creo que puede haber uno aquí No, no hay Hostia, una mena de Once de oro tenemos ya Y dos de hierro Lo pongo aquí Le monto esto Ah, no Aquí no, mira Ven amor Ponlo aquí Espera ¿Dónde? Lo cogiste tú, ¿no? Sí, sí Este de aquí Ah Aquí Ah, tenemos Tenemos dos diamantes 40 pepitas de oro Voy a hacer Voy a hacer Oro Claro, ahí está Eso obviamente va a ser Para mi una zada Para su azada Se me cago en todo Vale, cuatro de oro más Pero eso se puede hacer Más netherite y tal Claro, si no fuera Por mi cultivo Estaríamos muertos Bueno, a ver Yo no como de tu cultivo Yo no como de la champivaca Esto fue de remolacha Yo es que En verdad La comida de la champivaca Yo creo que es lo mejor Vas, comes Hostia, no tenemos nada con No sé No, tío Yo quería llevármelo La otra se va a sentir Pero bueno Yo creo que ahora mismo Sale Party Monster No sé Sí, yo creo que sí Ahora mismo le queda poco Ay Ahora sale el bloque rosa Ah, mira, burros O sea, a lo mejor era de Bueno, vamos a hacer una cuerda, ¿no? Sí, nada, pero No tenemos para vivir nosotros Como para alimentar burros ahora Para tener burros Está cogiendo pescado Estoy netando La cosa es que no me sale No me sale Pesas Pesas Oh, diamante Sí, diamante Hostia, un caballo esqueleto Hostia, para esto sí que tenemos espacio A mí me lo quitas todo tú Esto sí que tenemos espacio, ¿no? Sí, para eso sí, ¿no? Ya lo domestiqué tú Hombre, es que el caballo esqueleto Mola un montón, tío No había una montura Me suena a mí haber visto una montura Hostia, tenemos cinco minas de hierro Sin cocinar De una Una monturrita no tendremos, ¿no? Mira, más fragmentos de negra Y taquí ocultos Pero burros tienen un huevo de vida Sí, sí, el caballo esqueleto Como siempre Nunca tiene vida ¿No tiene el esqueleto? Hostia, no tiene nada Ya Dos hostias y para el lobby Tú pues Yo tenía pensado Ya, ya, obvio Yo tenía pensado 100% en mi cabeza Ah, mira, si aquí hay un pescado Un pez tropical ¿Quién quiere el gato? Y mira, más peña de azúcar aquí ¿Cómo es algo del burro? Sí, es cliterecho, creo Tomamos ¿Cliterecho? No Agáchate, agáchate Agáchate Ah, vale Agáchate Toma Y a 10 de tinta Mira, a ver si No, a ver, intenta A ver si cuela Claro Acércate ya A ver si cuela Claro Y si no cuela, pues La vida es dura Muy dura Sí, efectivamente Bien Vale, esto por aquí ¿Qué me da? Que está trabado No puede salir Ah, vale, ahora Está todo el rato corriendo ¿Lo has tomado? No Ahí se acerca Yo es que no me acuerdo Cómo Gáselo ya Es que no me acuerdo Cómo se hacía eso No funciona Sí No, no Se tenía que buscar No, no funciona A mí Tiene que ser Lentamente A mí que era de No me acuerdo La verdad Tengo niveles de encantamiento Y la piscina azul Amor, dame el pico No, pero tengo Mesa de encantamiento ¿Dónde está el pico? Ah, vale, gracias Voy a mirar que me sale A ver si hay suerte Voy a mirar que me sale con esto Sí Que puede darle de comer Sí Ah, pues este no me deja este pescado A lo mejor no le gusta este pescado A ver, déjame A ese no le gusta el pescadito A lo mejor es exquisito A este no le gusta No, que fino Sí Nada, me sale eficiencia 1 solo Y solo tengo 7 niveles ¿Qué te esperabas? Ya Tomamos ¿Cuántas estanterías tenemos? Poquitas Que no hay mucho Esperaba si se colaba Y salía por la cara fortuna ¿Sabes? Tenemos 5 de fragmento Voy a hacer otro lingote de netherite ¿Vale? Esto Y esto Vale, lingote de netherite Perfecto A ver, espera Te estoy pensando Vale, 7 de hierro 2 lingotes de netherite 12 de oro Vamos bien, eh Dame la caña Gracias Yo quiero la caña Pero la de azúcar Dame Eso hay que decir a otro Que bobo, eh Dame el pico amor Si vas a pescar tú Te estás esfumando toda la arena, ¿no? De hecho Es que no hay, tío Imagínate el nivel Yo antes estuve buscando Pero es que no hay Sí, se ha esfumado toda la arena Hijo puta Yo tengo una arena Ah, ya sé que es lo que era Era uno de coral Lo que te salió, amor No Raúl Y si ¿Qué cojones? ¿Y si tradeas con ¿Con quién? Oh, phantoms Con los Con los Aldeanos, tío Para que a ver que te dan Como si fuera fácil Bueno, ahora tradeo yo Que yo tengo todos los Todos los tradeos abiertos ahora Y tengo el nivel Del aldeano, ¿sabes? Muy a nivel Claro Yo tengo todos tus tradeos, creo De bloqueado Sí, pero me refiero Que no tenemos Nada para venderles Ah Vaya Eh Que cabrón es carero O sea ¿Vente de trigo por una emeralda? No, ya veo ya Hostia, caballo zombie ¿Alguien lo quiere? No, pero mata a ese bicho Por favor ¿Pueden? ¿Puedes? Se está quemando O sea, que le pene ¿Puedes morir en silencio? Vale Voy a coger todo esto Y yo lo voy a dejar ya por aquí ¿Vale? Vale Vale Voy a terminar directo ¿Vale, chavales? Bueno, chavales Si no me voy ya Ay Nos vemos En otro momento Guapetones Mua